Desde 1977, el objetivo del Dr. Eduardo Zúger Cofiño ha sido innovar la educación en Guatemala, con el lema, educar es cambiar visiones y transformar vidas. Universidad Galileo ha cumplido con preparar el futuro de nuestro país, los jóvenes. Uno de sus pilares fundamentales ha sido la innovación, y con este espíritu ha logrado convertirse en una de las principales casas de estudios superiores de América Latina. Para mí ser un estudiante de Galileo significa ser responsable y comprometido, alguien que tiene claras las metas de a dónde va y sus objetivos después de pasar cuatro años de carrera en nuestra universidad. Para mí ser estudiante de Galileo es cumplir mis sueños, alcanzar mis metas y desempeñarme como profesional. Para mí ser un estudiante de Galileo es compromiso, es una pasión, es algo que a mí me gusta hacer, porque es algo desde pequeño que he querido ser. Para mí ser un estudiante de Galileo es ser una científica en progreso y contribuir a la sociedad guatemalteca, por la calidad de educación que nos dan y por el amor con el que los catedráticos nos enseñan a todos. Nuestros alumnos asumen el reto de transformar el país y prepararse para cumplir esta meta. 33 años de formar el futuro de Guatemala nos llena de orgullo y nos motivan a seguir adelante. 34 años de formar el futuro de Guatemala nos llena de orgullo y nos motivan a seguir adelante.